En el transcurso del tiempo, existen momentos que marcan la historia. Hoy es uno de ellos. Hoy es tiempo de escribir una página más en las leyendas del mundo hípico. Hoy es tiempo para descubrir el horizonte de la victoria, de brillar, de competir, de ser el mejor en la pista, de sentir el fervor de las gargantas impulsando a su favorito, de convertir los sueños en realidad. Hoy, hoy es el día. Todo está reunido en un mismo sitio, donde fuerza, pasión y gloria se demostrarán en una tarde llena de emociones. 365 días han aguardado para ver correr a grandes leyendas vivientes de tan hermoso deporte. La Loma de Sotelo se viste de gala para sentir en sus entrañas los galopes de imponentes ejemplares pura sangre que a lo largo del año han demostrado ser los mejores. Llevar al máximo su capacidad no es una obligación, sino la manera sublime de mostrar su existencia. Así, como todo en la vida, el tiempo sigue su curso, por lo que a continuación serán testigos de dos minutos decisivos, los cuales consagrarán el vínculo hombre-animal. Los mismos dos minutos que definirán el arduo trabajo de todo un equipo que vivirá al borde del dramatismo. Dos minutos en que poco a poco el camino a la meta se transforma en la anhelada victoria. El sonido de la trompeta es el llamado de la batalla final en la que todos han soñado participar y pelear metro a metro, segundo a segundo, hombro a hombro, cada instante de la carrera más importante del año en el colosal óvalo de las Américas. Sentir que el viento corre a su alrededor provoca que la adrenalina se eleve entre los presentes que se han reunido para vivir un momento único e irrepetible. Donde ganar no es el principal objetivo, es convertirse en leyenda. Hay un antes y un después. A partir de esta noche, solo uno habrá de llevarse la tan preciada victoria del género hípico y así, incrustar su nombre para ser inmortalizado como uno de los grandes en la historia del hándicap de las Américas. El carácter, vida, corazón y sed de triunfo están a dos minutos de ser explotados al más alto nivel. El cansancio, la dedicación, los largos días de trabajo y el amor por los caballos tan solo son el requisito mínimo para estar al nivel de los mejores. Sean ustedes bienvenidos a la magna edición 68 del Longines Handicap de las Américas, donde un nuevo horizonte estará a punto de ser descubierto por las miradas de propios y extraños.